un pulso, me mató, el pulso está super tocado salí, para nuestra choc, nuestra choc estoy en posición, vayan a buscarlo vayan a buscarlo lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo recupera oh, la cuchara está en flag, en flag, en flag, super tocado voy a ir para allá vale, anota, anota tenéis que verle, he hecho un amaguito es que igual atacamos de nuevo, hielo muévale muerto, muerto, pelado salí por abajo chile, chile ahora salí por abajo te van a matar, te van a matar de atrás la salida es 50, ahora los 0 ahhh, me mataron, me mataron, me mataron ahhh, me mataron, me mataron, a tomar ¿dónde venís pelado? estamos por arriba saliendo agarrete el ampi, agarrete el ampi, agarrete el ampi y me voy por abajo, anda agarrete el ampi voy a agarrarlo, voy a agarrarlo no, no, aquí lo tengo lo tengo, lo tengo ya, mate a 2 3 listo, listo, cubre un 4 4 5 queda un minuto vamos, vamos a ver listo, ahí tenemos el pack 5 4 3 6 3 4 5 5 ¡Pelota, güey! ¿Pelota, güey? ¿Pelota, güey? Se comieron los troncos traslocados, Paco ¡Dónde el litro! ¡Dónde el litro! ¡Dónde el sol! ¡Ooooy! ¿Puede venir? ¿Dónde? ¡Salgo por abajo ahora! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Están viendo por arriba! ¡Tengo 30 atrás! ¡Mate Paco! ¡Uy! ¡Por abajo, por abajo, por abajo! ¡Ahí viene por abajo! ¡Viene por abajo! ¡Por abajo, por abajo! Se quedan pelando conmigo ¡Si quieren pelando conmigo! ¡Dale, dale, dale! ¿Puéraste? ¡Entró! ¡Entró! ¡Mate! ¡Mate! ¡Aquí está en podio! ¡¿Puérate o no?! ¡¿Puérate o no?! ¡Está en podio! ¡¿Qué es lo que hace, güey?! ¡Uuu! ¡Alguien lo ve! ¡¿Dónde hay la que son?! ¡Ahí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Va a tomarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más firme! ¡Aquí está el cisco! ¡Lo van a tomar! ¡Aquí está Mario! ¡Aquí está Mario! ¡Va a tomar! ¡Va a tomar! ¡Va a tomar! ¡Va a tomar! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Te cubrí! ¡Te cubrí! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Está bien! ¡Salié al medio! ¡Medio! ¡Mase! ¡Mase! ¡Cierro en la base! ¡Se mueve! ¡Le montará! ¡F Wheelo, F Wheelo! ¡Subino... ¡Ban, ¡Buenos! ¡Mine! ¡Monen! ¡Monen! ¡Pada! ¡Buen, buen! ¡Suscríbete al canal!